Hola, soy Abel Salgado, candidato del PRI a diputado federal por el Distrito 6. Estamos próximos a iniciar el periodo vacacional de Semana Santa. Y quiero invitarte a que si vas a salir de vacaciones con tu familia o tus amigos, lo hagas de manera responsable. Revisa tu coche para asegurar que esté en perfectas condiciones. Respeta los límites de velocidad y si tomas, no manejes. Queremos verte de regreso. Disfruta tu familia y disfruta mucho de este periodo vacacional. Te esperamos de vuelta.